El baile de la demaaaaah El baile de la demaaaaah A mí no me hablan de coro Canción con el falso yo de Magogo A mí no me hablo de coro, que esto con el falco son de magoo Oye que la fe ya me busque con el tema liquidao Hay un show de pala que a mí se me han virao Como una parcha se me han doblao Como un creda se me han volteao Oye, oye Ocho meses trabajando, con el tema liquidao Matando, para el tema acabo llenando Mucha plata se dan faturando A la bota del estrés, cojita del cáncer un lunes Me llevo a mi pala porque conmigo era ruling Gente como tú, de mago que estacionera Esperando que yo suba, maquita ma la escadera El baile de la DEMA De frente se te ríen, ni de ma' la te lo quieran El baile de la DEMA De frente se te ríen, ni de ma' la te lo quieran A mi no me hable de coro, que estos coros falsos son de ma' gogo A mi no me hable de coro, que estos coros falsos son de ma' gogo A mi no me hable de coro, que estos coros falsos son de ma' gogo Por favor, matemaga tú, de caos y tu dolor de cabeza Llego antidema, por si hay problema Yo tengo la grasa que a ti te quema Yo me bendice, me abre la puerta Por matemaga tú, de caos y tu dolor de cabeza El baile de la DEMA De frente se te ríen, ni de ma' la te lo quieran DEMA Ah 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 El baile de la DEMA De frente se te ríen, ni de ma' la te lo quieran DEMA A mi no me hable de coro, que esto con el falso son de magodo A mi no me hable de coro, que esto con el falso son de magodo Oye 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 Yo soy la movie, yo soy punto A B1 El productor Leono, lo fuimos mundial Johnny Productions, el líder mundial Diga enemigo, rrrr Top